Se pasó Arduzo. Se pasó solito Arduzo, eh. Venía exigido el Facu. Tanto le metíamos ficha, que se juegue a Arduzo, que ponga la chapa, puso lo que había que poner. Qué pena. Y se fue de largo. Qué pena porque, bueno, estaba muy caliente la lucha por la... Estaba con la sangre en el ojo Canapino. Que mojó la oreja Canapino. Claro, y iba a estar muy lindo. Y lo mismo que ahora, este mano a mano entre Canapino y Girolami iba a estar bueno. Digo, va a ser difícil sacar los tres autos. Quedan siete vueltas, queda bastante todavía, pero... A ver qué pasó. Quiero escuchar la radio del Bebu. Quiero andar pegando todo. Cuidado los frenos. Vamos ahí, Bebu. Vamos a asumar, asumar. Y asumar. Asumar es claro, ¿no? Asumar de espioles. Apaguen la radio. Asumar es claro, asumar es quedate ahí. No hay otra lectura de eso. Asumar es no arriesguemos más. La foto del diario de mañana tiene que ser los dos Pebuyot ganando la carrera. ¿Vos vas a comprar Clarín mañana? Uno, dos. El uno, dos de Pebuyot. Esa es la foto de la etapa de mañana. Clarín, no lee la foto. Igual... Y digo, y para el equipo Pebuyot también es... A ver, a ver. Ah, mirá, le dio Urusera. Y después lo fue a buscar. A De La Mota. ¿Y después qué pasó? A ver. Ah, se ha quedado. De La Mota. Y después, ¿qué pasó? A ver. Ah, ahí se lo llevó puesto. Después en el frenaje se la... Le dio de atrás. Por eso se calentó De La Mota. Y mirá el lío que armó, ¿no? No quiero creer que Urusera se la devolvió. No, no quiero arriesgarlo. Ni que De La Mota le frenó. Y la ligó el pobre Colombo Russel que no tenía nada que ver, ¿no? Bueno, y miren el lío que armaron. Porque hay autos de seguridad en 17 de 24. Estaban peleando... A 15 minutos del final. Estaban peleando los últimos puestos de puntos, ¿no? Con esto sube Milla al noveno lugar. Y Riva logra un resultado histórico una vez más. En un callejero saca puntos. El chico Riva en el décimo lugar. Fijate que este barullo nos priva de ver la pelea por la punta. Vivian quedó penúltimo, mirá. Allá en la posición 17. El Pipa Manta que pasó por boxes volvió. Está a 18. Por lo menos está con las vueltas el piloto de Banfield. Bueno, ahí van a retirar el auto de Ursera que tuvo un fin de semana para el olvido. Otra de cal y otra de arena. Vienen a salir segundo en San Luis. Mirá cómo terminó Ursera con el auto totalmente roto el piloto del sur argentino. Sí, bueno, me imagino que todo este tiempo servirá para refrescar conceptos con la radio, ¿no? Con los pilotos. Para que no se olviden lo que tienen que hacer. Me imagino que el Pato Mesa estará anotando toda esta incidencia. Para después hablar con los pilotos, ¿no? Y bueno, tanto, tanto insisten con el tema de la radio que al final por algo la Fórmula 1 ya está pensando en sacar la radio. Tanto insisten que va a terminar mal ese tema. Bueno, ahí lo vi Arduzzo. ¿Cómo quedó Arduzzo, Andrés, en la carrera? Arduzzo quedó en el puesto 13. Ese campeonato. Gerolami 112. Chapur, que está recuperando 106 y medio. No está tan lejos, ¿eh? Canapino 101 con esta victoria. Rossi 92, que no suma. Ursera. Guerrieri tampoco suma. Arduzzo tampoco suma. Fíjate vos cómo se despegan los tres de adelante en el campeonato. Bueno, Mayo y Edman, que ayer no habían podido correr, están girando. Y al igual que el Pipa Manta. Edman 11. Muy bien, ¿eh? Porque está a punto de lograr una unidad en el campeonato. Y 12, Mayo. Y después ya quedaron afuera. De la mota, Ursera, Colombo, Vivian, que se pasó de largo. Y no sé si está último con Manta, van a recuperar o directamente abandonaron la carrera. Javier, voy contigo. Bien, le pregunto a Pedro Biglietti, en contacto con Canapino. Pedro, ¿cómo procesó esta situación, Agustín Canapino, con un Arduzzo que claramente mostró cuando tuvo el auto, la pelea, lo fue a buscar? Y ahora no sé si lo deja debilitado en función de la parte final de la carrera. No, no, yo creo que no, por ahora sí, Facundo venía bien, no nos dio respiro nunca, pero en principio no acusó ninguna anomalía en el auto, también que no hubo vueltas rápidas después de ese roce, prácticamente una sola, pero no estamos bien, creo que estamos bien. Bien, ¿sabe Agustín que no lo va a pelear Cirolami, que no va a poner en riesgo la punta de la carrera, el 1-2 del equipo? Tenemos que ser nosotros, nuestra carrera, digamos, los dos autos tenemos que defender la marca. Agustín va a salir a correr a hacerlo rápido sobre el final, el Bebu también, así que bueno, las cartas están libradas y tengo fe que va a salir todo bien. Chau, chau. Ahí estaba Pedrito Biglietti entonces con la radio. Vamos con la radio de Cirolami, a ver. Con esto te vas a ir adelante en el campeonato, pensá en eso, para estar tranquilo, es un objetivo tremendo. Carlitos Cerpero le dijo, pensá en esto, no va a usar la cabeza, no va a ser nada raro, se va a reanudar la carrera, sí. Ayer cuando también le dicen que Levante estaba puntero del campeonato, lo dijiste vos Andrés. A mí la verdad que le manejen la carrera a los pilotos desde los boxes no me gusta. A mí tampoco. Una cosa es que le den, que haya alguna orden antes, para decir, bueno muchachos, no se molesten, tiene que ganar el equipo, pero que le manejen la carrera mañana, ponen un avestruz adentro del auto y le manejan la carrera en el radio. Para, para, acá el Bebu puede hacer lo que quiera. Está bien, pero después pasa lo que pasa. Bueno, está bien, que pase lo que pasa, es decisión del Bebu. Estoy con, estoy con.